Vivas Balcazar Adelante su estrella brillará En los días de su incensante lucha Siempre brilla e irradia la verdad Es verdaderamente gratificante vivenciar el trabajo encomunado entre docentes, alumnos, padres de familia en favor de realizar un evento lleno de creatividad a través del arte y la cultura Aquí se pasan ratos a menos y a la vez se refuerza de manera dinámica y agradable los conocimientos esenciales en la formación integral de un alumno de la sede Santo Domingo de la institución educativa José María Vivas Balcazar ¿Qué importante resulta esta labor en pro de rescatar nuestra identidad como Vallecaucanos y que estas nuevas generaciones descubran el maravilloso patrimonio que tenemos que sientan orgullo por su tierra por sus ancestros que son el punto de partida y de impulso hacia el desarrollo arelado Con el sonar de este triple quiero decir muchas cosas Con el sonar de este triple quiero decir muchas cosas y que decir de sus hombres una de tantos valientes y que decir de sus hombres una de tantos valientes a la salud de mi casa que pude ser un aguantiente a la salud de mi casa que con esa familia que con esa salud que con esa salud que vivan el gran way남 es Free Alt keiner y que sinitate que los mujeres que no se naven y que las mujeres que con esa salud que con esa salud y que su capacidad que con esta noche la задач se podría ... La sed ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.